Durante años hemos trabajado en proteger el medio ambiente y el bienestar animal, pero entendimos que protegiendo sólo el medio ambiente, la otra mitad era vulnerable, porque muchas de nuestras necesidades básicas siguen sin ser atendidas. Por eso decidimos proteger también el otro medio ambiente, el de la seguridad, impulsando propuestas como la cadena perpetua, la educación a través del sistema de becas, la salud y la economía. Partido Verde. Cuidemos juntos el ambiente entero de nuestro país. ¡Gracias!